¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horay! ¡Vamos! ¡Horay! ¿Tú eres surdo? ¿Por qué cae el surdo? ¿Ahí? ¿Cómo va? Si no me pegas también, me pongo en ti, como tú quieras. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Me pegas o te pego? ¿O nos pegamos? A ver, tú me pegas y no te puedo pegar. Nos pegamos abajo un poquito, ¿no? Venga. No te cambies de guardia. Venga, te da. Tienes que sacar, siempre, 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 así. Saca el cuerpo ahí, de la, de la, así, ahí. Venga, con las otras manos también, con las manos. Ahí. Cambie de guardia que está del surdo. Esa guardia no es la tuya. Viene jalando allí. Dile. 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 Rápido, ahí. Tiene un golpe cada cuatro horas, ahí. ¿Está en ambiente de guardia? ¿Quién está haciendo ruidito? No se puede hacer ruidito. ¿Verdad? No. Rápido, ahí está. ¿Se acuerdan de guardia? Pueden aplicarle, ¿ya? Pueden aplicarle. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no!